Cuando suceden graves problemas globales, como puede ser una gran epidemia, una guerra, una crisis económica, se altera el equilibrio emocional de las personas. Nos preocupamos, nos angustiamos, nos invade la confusión y el temor. Y esto mismo vale para los problemas personales que podamos tener. Pero los cristianos tienen una ventaja. Su confianza en Dios les puede librar de cualquier intranquilidad. En este video hablaremos sobre cómo manejar las situaciones de temor, estrés, ansiedad y preocupación de una manera cristiana. Una epidemia global y una crisis económica harán que la gente se preocupe. Si alguna vez hubiera una razón para preocuparse, sería esa, ¿verdad? Pero el problema es que para los cristianos nunca debería haber una buena razón para preocuparse, independientemente de las circunstancias. Porque Dios nos dice, no te preocupes por nada, no te preocupes por tu vida, no dejes que te angustien. No dice, no te preocupes a menos que haya una pandemia, o no permitas que tu corazón se turbe a menos que te enfermes o pierdas el trabajo. Él simplemente dice, no te preocupes. Al mismo tiempo, la palabra de Dios nos dice que no estemos ansiosos. La orden de no estar ansiosos es inequívoca. Pero también lo es la solución. Llevar nuestra preocupación a Dios y confiarla en nuestra vida. Juan 14 nos dice, no se turbe tu corazón, cree en Dios. Mateo 6 dice, no te preocupes por tu vida, pero busca primero el reino de Dios o su justicia, y todas estas cosas se te darán por añadidura. Filipenses 4 dice, no te inquietes por cosa alguna. En toda ocasión presenta a Dios tus peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Ahora, confiar en Dios no es fácil, especialmente cuando uno está fuera del hábito. A veces puedes pensar que confías en Él hasta que sucede algo malo. Y entonces verás que tu confianza era decorativa y no soportaba la carga. Pregúntate íntimamente, ¿cuántas veces trato de entregarle mis preocupaciones a Él y descansar en paz? La respuesta revela lo más íntimo de nuestro corazón, donde realmente está puesta tu confianza. Quizás esté en la estabilidad de mantener ciertas rutinas, tal vez sea en la riqueza, en la salud o en las posesiones. Pero entonces, ¿no hay motivos legítimos de preocupación? Por supuesto que sí los hay. ¿Y no hay algunas situaciones que me angustian y necesitan cambiar? Seguro que sí. Pero ¿quién crees que te guiará para tomar las medidas adecuadas? ¿Quién crees que te dará el discernimiento y el coraje para hacer los cambios necesarios? ¿Quién crees que te protegerá ante una situación negativa? La respuesta siempre apunta a Él. Entrega tus preocupaciones a Él, confía en Él y luego deja que su espíritu te guíe. Él te llevará a un lugar mejor, de la manera correcta y en el momento adecuado y te dará paz ahora. Pero por otro lado, recuerda que Dios está detrás de tus problemas escribiendo derecho en renglones torcidos. A veces no vemos cómo Dios puede usar nuestros problemas para el bien de nuestras vidas. Dios usa los problemas para dirigirte. A veces Dios debe encender un fuego debajo de ti para que te muevas. ¿El aislamiento social no ha producido en ti un discernimiento distinto de alguno de tus problemas? Los problemas a menudo nos señalan una nueva dirección y nos motivan a cambiar. Dios está tratando de llamar tu atención en este caso. Dios usa los problemas para que te inspecciones. Las personas son como bolsitas de té. Si quieres saber qué hay dentro de ellas, simplemente déjalas caer en agua caliente. ¿Ha probado alguna vez Dios tu fe con un problema? ¿Qué revelan los problemas sobre ti? La carta de Santiago capítulo 1 nos dice que cuando tienes muchos tipos de problemas, debes estar lleno de alegría. Porque sabes que estos problemas ponen a prueba tu fe. Y esto te dará paciencia. Dios usa los problemas para corregirte. Algunas lecciones las aprendemos solo a través del dolor y el fracaso. Es probable que desde niño tus padres te decían que no toques una estufa caliente, pero probablemente aprendiste al ser quemado. A veces solo aprendemos el valor de algo, salud, dinero, una relación, al perderlo. Dios usa los problemas para protegerte. Un problema puede ser una bendición disfrazada si evita que algo más grave te perjudique. A veces perdemos algo y nos duele mucho y nos preguntamos por qué Dios no permitió que fuéramos felices dándonos lo que queríamos en ese momento. Pero al tiempo nos damos cuenta la gracia que tuvimos de que Dios nos negara eso que queríamos tanto porque hubiera sido un desastre para nuestra vida. Dios usa los problemas para perfeccionarte. Los problemas cuando se responden correctamente son constructores de hábitos y actitudes y Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Podemos alegrarnos cuando nos encontramos con problemas que nos ayudan a aprender a ser pacientes y la paciencia desarrolla fortaleza de carácter en nosotros y nos ayuda a confiar más en Dios cada vez que la usamos hasta que finalmente nuestras esperanzas y fe son más fuertes y constantes. Hoy Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo reconoces ni lo entiendes y es mucho más fácil y rentable cuando cooperas con Él. Pero esto puede ser una hermosa teoría si no somos capaces de desarrollar una confianza ciega en Dios en los momentos en que nos sentimos turbados. ¿Y cómo desarrollarla? Comienza por reconocer lo poco que puede ayudarte la preocupación, la inquietud, el nerviosismo, la angustia. La inquietud no tiene el poder de evitar que algo malo suceda en tu vida. Además, las cosas malas de las que te preocupas al final nunca terminan pasando y muchas cosas buenas pueden pasar en su lugar. De modo que la preocupación es completamente inútil. Y también reconoce que la preocupación y la inquietud te perjudica. Preocuparte no te beneficia de ninguna manera, pero sí te perjudica de muchas maneras. Te perjudica en tu salud física, por ejemplo, al contribuir a la hipertensión arterial, causar insomnio, suprimir tu sistema inmunitario. Te perjudica mentalmente, por ejemplo, al enviar una corriente de pensamientos negativos a tu mente y también espiritualmente al alentar el miedo en lugar de la fe en Dios. La preocupación también desperdicia valioso tiempo y energía que podrías estar utilizando para mejores actividades y te puede crear problemas de relación si afecta a tu carácter. Está bien, entonces ya sé que no debo inquietarme, angustiarme, preocuparme vanamente. Pero ¿cómo desarrolla una confianza ciega en Dios? Piensa que Dios es todopoderoso y que nada escapa a su control. Piensa que te creó su imagen y semejanza y quiere lo mejor para ti. Piensa cómo ha cumplido sus promesas a través de la historia y cómo ha transformado innumerables vidas. Piensa que Él quiere tener una relación amorosa y constante contigo y para eso nos dejó la oración. La oración fue idea suya, es su manera para que nosotros nos comuniquemos con Él. Él la alienta y hasta la ordena y además quiere que le pidamos con perseverancia cuando oremos. Pero además la oración y la meditación reduce el estrés, la ansiedad, la inquietud, la angustia y la preocupación. Los escáneres cerebrales han demostrado que rezar y meditar pueden reducir significativamente el estrés y la ansiedad. De modo que ora regularmente sobre cualquier cosa que te angustie y preocupe, recordando las cosas que Dios ha hecho por ti, cómo te has acabado de problemas y te ha dado grandes gracias. Reza el rosario que es el arma que Dios nos ha dado para los tiempos finales diariamente y sin descanso. Cuando Dios nos guía, cuando permitimos que nuestra confianza en Él sea más fuerte que nuestro miedo, ocurren verdaderos milagros, todo el tiempo. Cuando confiamos en que su plan es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar, sucede lo que nunca imaginamos. Se abren puertas que no sabíamos que existían. Y ahora me gustaría preguntarte, ¿cuál es la forma que usas para superar las preocupaciones, angustias y ansiedades? En Foros de la Virgen María hemos publicado videos y artículos al respecto y sus links te los dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos porque contiene una buena recomendación espiritual. ¡Gracias!